Los ejecutivos de Netflix siguen tomando decisiones sumamente polémicas que pueden afectar tanto para bien como para mal a la compañía Y ahora damas y caballeros se les ha ocurrido que a principios del próximo año 2023 estará total y completamente prohibida la función de compartir contraseñas Total y completamente real, miren aquí podemos leer este artículo que dice Netflix prohibirá compartir contraseñas a principios del año 2023 La plataforma se queda en la casa de quien contrató, así lo ordena el gigante rojo del streaming Esto es una realidad, este artículo prácticamente ya nos dice algo que ya sabíamos, algo que se venía rumoreando desde hace tiempo Algo que se venía comentando que ocurriría y finalmente se confirma la noticia, ocurrirá Me llama bastante la atención que esto de hecho viene de una compañía que en su momento decía cosas como estas Amor es compartir la contraseña El propio Netflix durante años incentivó a esto, utilizó este gancho como una herramienta de marketing para agarrar y decir Mira puedes tener Netflix, puedes compartírselo a tus amigos y puedes hackear el sistema entre comillas De esa forma ellos aseguraban que más personas contrataran su servicio Sin embargo obviamente esto ocurrió durante la época de bonanza, la época en la que todo salía bien, en la que todo era perfecto, en la que la compañía ganaba y ganaba dinero, suscriptores, el valor de sus acciones subía como la espuma Todo era correcto, todo era fenomenal Lamentablemente para Netflix esta época ya se terminó, esta época ya se acabó Y ellos se dieron cuenta de que tristemente esta idea que se les ocurrió y que ellos mismos te repito una vez más incentivaron Les estaba jugando en contra, les estaba costando muchísimos usuarios Se habla de aproximadamente 100 millones de usuarios, es una locura total Entonces era cuestión de tiempo para que esto ocurriera Y obviamente yo puedo llegar a entender, saben, ambas partes Puedo llegar a entender la perspectiva de la gente Es decir, obviamente la gente estará molesta Obviamente la gente estará enojada ¿Por qué? Pues porque obviamente A ver, si tú estás compartiendo tu cuenta con varios familiares Esto significa que ya no podrá ocurrir Y que cada uno de esos familiares tendrá que pagar por Netflix Ya se acabó aquella época en la cual podría, podría esa persona utilizar libremente su cuenta Ya no puede ocurrir Entonces, obviamente es más dinero Y esto claramente termina siendo sumamente perjudicial Y sobre todo en una época como la actual en la cual tenemos una grave crisis económica Estar pagando por Netflix cada familia es una locura total Y obviamente, insisto, yo puedo llegar a entender la perspectiva de la gente Ahora, miren, es claro que Netflix tenía que hacer esta jugada Es muy, muy, muy claro que Netflix debía tomar esta decisión Lamentablemente para ellos no tenían otra opción Obviamente iba a ser una decisión polémica Y iba a ser una decisión complicada y compleja Pero debían tomarla sí o sí Porque si no lo hacían, obviamente no sé si su negocio sería sostenible a largo plazo Recordemos que Netflix, a diferencia de plataformas como Disney+, como HBO Max, como Apple TV, como Prime Video No tiene otras fuentes de ingreso Solamente el streaming, solamente el entretenimiento Su única fuente de ingreso es Netflix Punto Y ese es el grave problema para la compañía Entonces, obviamente, ellos dependen total y completamente de sus usuarios Y de todo ese tipo de cosas Si ellos no ganan usuarios, si ellos no ganan suscriptores No alcanzarán la rentabilidad Y si no son rentables Damas y caballeros, Netflix sería a la bancarrota, a la quiebra A ver, seamos claros, esto no va a pasar Netflix no quebrará Incluso si Netflix en algún momento se pusiera en esa complicada situación Seamos claros, otra compañía mucho más grande la compraría Eso es lo que ocurriría Pero claro, o sea, la situación es muy crítica en la actualidad para Netflix Vamos a seguir leyendo qué más nos dice este artículo, ¿no? Netflix, ese servicio de streaming que tanta relevancia ha logrado durante los últimos años Y que se ha convertido en parte de la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo El estudio que nos ha dado grandes éxitos como Stranger Things o Alerta Roja Que se esmere mantenerse en el puesto número uno de la competencia Nos sorprende esta tarde con una decisión escandalosa Que seguramente generará muchas críticas en redes sociales Vuelvo a insistir, yo entiendo las críticas Pero también entiendo la posición de Netflix Fundada en 1996, Netflix creció de forma extraordinaria Dejando en el olvido a muchos de los que no creyeron en ella hace varios años Como Blockbuster Las mentes a cargo de la dirección han aprendido a expandirse de forma soberana Llegando a numerosos países y haciendo trato con los artistas correspondientes Para producir contenido local En México y el resto de Latinoamérica Hemos visto el surgimiento de series y películas desarrolladas Por talentos del continente y que siguen llegando cada vez más lejos Ok, por un largo tiempo Netflix dejó que sus usuarios Compartieran contraseñas de manera despreocupada Con sus familiares y amigos Incluso alentando la dinámica con el objetivo de generar más alcance Para sus producciones En 2022 llega a la conclusión de que este método Le estaría haciendo perder clientes potenciales Y que es mejor cobrar una cuota adicional En caso de que los usuarios quieran llevar el servicio más allá de su hogar Escucha muy bien esto, lo que yo ya te había comentado Al menos 100 millones de hogares comparten sus contraseñas con otros familiares Y otras casas En especial dentro de América Latina Lo cual se traduce en un decremento de consumo y la pérdida de suscriptores Ante el panorama, el gigante rojo del streaming buscará implementar una alternativa Que permita comprar casas y usar las cuentas más allá del hogar principal Netflix hizo pruebas adicional a usuarios de Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana Cabe mencionar que esta medida no afecta dispositivos como celulares, tabletas y computadoras Esto es verdad, muchísima gente de Argentina ya vivió esto Ya les tocó Gente de Argentina que me estén viendo Gente también de El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana Ya les tocó este plan ¿Qué opinan? ¿Qué les pareció? Por favor comenten en la caja de comentarios Es muy interesante porque es importante que el resto de personas Que están viendo este video Sepan cómo está toda esta situación Sepan qué es lo que pueden esperar Cómo funciona Me encantaría que se los comentaran Ahora, aquí mismo dicen The Wall Street Journal informa que Netflix ya tiene los resultados de las pruebas en Latinoamérica Pero que le ha resultado exhaustivo dar con la ubicación de los usuarios Que comparten contraseñas de forma libre Aunque el medio informativo no ofrece una conclusión sólida Sobre el siguiente movimiento de Netflix Sí menciona que las medidas en contra de las contraseñas compartidas Podrían empezar a verse a principios del 2023 Es decir, ya Las medidas en contra de compartir contraseña Comenzarán a tomarse desde ya Tan simple como eso Ahora, aunque Netflix es la fuente de series de alto impacto Como el juego de calamar o Merlina Sus productos se encuentran muy lejos de ser considerados Como entretenimiento de calidad u obras de arte en televisión Eso no importa O sea, lo único que importa es que sean consumibles Punto Lo anterior es un punto en contra para la empresa A diferencia de otras producciones que podemos encontrar en plataformas Como Amazon Prime Video, Apple TV Plus o HBO Max Como Prime Video y los bocnillos del poder ¿Verdad? Me imagino que eso es lo que querrá decir Bob Matazos El catálogo de este último es considerado el mejor en América Latina Es decir, el de HBO Max Por otro lado, Netflix se ha comprometido con su plan con anuncios El cual tiene un costo de 99 pesos en México, 5 dólares Los usuarios nacionales no dejan de criticar esta medida Argumentando que pagar por un servicio que incluye anuncios Es una entera contradicción sobre lo que representa el negocio del streaming Claro, a ver Es que obviamente la gente no entiende cómo funciona el tema de los anuncios Cualquier persona aquí que tenga una página web O que sea creador de contenido youtuber Ya sabe que la publicidad no es redituable No deja ganancias considerables para una empresa Y es decir, Netflix no puede pretender O tú como usuario más bien no puedes pretender ver el contenido de Netflix Solamente consumiendo anuncios O sea, eso bajo ninguna forma es rentable Es perder dinero Es la triste realidad A ver, que si eso me gusta o no Pues obviamente a nadie le gusta Yo creo que obviamente en este mundo En el cual estamos viviendo Y sobre todo con la crisis económica que tenemos encima Creo que las personas deberían tener acceso a una opción gratuita con anuncios Lamentablemente esto no puede ser Sobre todo por los precios que se manejan en el mundo de internet Sobre todo O sea, yo sé que mucha gente agarra y comenta que La televisión tiene anuncios y es gratis Pero los anuncios que se reflejan en la televisión O que tú puedes ver en la radio En televisión y en los medios de comunicación tradicionales Ese espacio de anuncio es sumamente costoso No tiene absolutamente nada que ver con el espacio publicitario de internet O sea, para que te des una idea El espacio publicitario de internet puede llegar a costar No sé Dos, tres dólares por cada mil visualizaciones Tal como lo escuchas Dos o tres dólares por cada mil visualizaciones Ese es el costo del espacio de internet En pocas palabras, obviamente no es rentable Porque significaría que tú tendrías que ver un anuncio cuantas veces ¿Cuántas? ¿Seis mil, siete mil veces para que Netflix pueda hacer negocio contigo? Si te lo da gratuito Por eso precisamente es que Netflix no puede proporcionar un servicio Con anuncios gratuito Sin embargo aquí vuelvo a lo mismo Yo también entiendo a la gente Es que estas son las decisiones que lamentablemente Netflix sí debe tomar No me gustan, no las comparto Pero son decisiones empresariales que a veces no gustan tampoco a ellos Pero que saben que las deben hacer Y la situación de Netflix es crítica Cuando la situación es tan compleja en una compañía Deben tomarse estas decisiones A ninguno de nosotros nos gusta Y yo estoy seguro que Netflix tampoco quería llevarla a cabo Pero no había opción ¿Es esto o la ruina? Así de sencillo Entonces, bueno, es lo que hay Pero vamos a seguir leyendo un poquito más, ¿no? Aquí mismo nos dicen que A Netflix ya le están pisando los talones a otros competidores No es verdad Y solo el tiempo nos dirá si es capaz de conservar su puesto como el número uno O se perderá en el top ten Lejos de los tres primeros lugares No es verdad Les explico muy simplemente lo que está haciendo HBO Max, Apple TV Plus, Prime Video Disney Plus Es sacar sus servicios A pérdidas Entonces, dichos servicios no están arrojando ganancias Están arrojando pérdidas Ellos se los pueden permitir porque tienen distintas vías de ingreso Entonces pueden trabajar Una plataforma como por ejemplo Disney Plus Puede funcionar perdiendo dinero Ya que Disney Tiene otras fuentes de ingreso Como los parques temáticos Como el merchandising Como la industria cinematográfica También ESPN Tienen muchísimas fuentes De donde pueden ellos generar ingresos Por lo tanto, no importa que pierdan dinero Con Disney Plus Siempre y cuando vayan ganando Y acumulando suscriptores El problema es que no podrán hacerlo por siempre Habrá un punto en el cual Todas estas plataformas se verán obligadas A subir sus precios Tal como Netflix está haciéndolo La ventaja que ellos tienen es que su margen Es mayor Es decir, ellos pueden permitírselo Incluso hacerlo lentamente Ir subiendo poquito a poquito A poquito el precio Y no tan de golpe Como lo está haciendo Netflix Como lo está realizando Entonces Ellos tienen esa ventaja Pero te lo digo yo de una vez Están entre comillas ganando terreno Precisamente porque están casi regalando su contenido Así cualquiera puede ganar terreno Si tú lo regalas Si tú lo das prácticamente gratis Es muy fácil No hay ningún problema Y claro Esa es la situación en la cual Está la competencia de Netflix Pero Netflix no puede permitírselo Netflix o hace esto O se van a la ruina Punto Damas y caballeros Esto ha sido todo Esta es la polémica decisión Que está tomando la compañía Háganme saber por favor ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Entienden la posición de Netflix? ¿Tú entiendes lo que está haciendo Netflix? ¿O realmente te parece Una decisión bastante lamentable? Obviamente es una decisión hipócrita Desde mi punto de vista Porque insisto Ellos Incentivaron esto Ellos hicieron que esto Se llevara a cabo Lo de compartir la contraseña Lo decían una y otra Y otra Y otra Y otra vez Y al final del día Les terminó jugando en contra Sin embargo Te lo digo Desde mi punto de vista Era la decisión Que debían de tomar No me gusta Claro No me gusta Pero No había opción No había alternativa Hazme saber por favor ¿Qué opinas en la caja de comentarios? Me interesa muchísimo leerte Y damas y caballeros Nos vemos En la próxima Vamos a ver Gracias.